Algunos creadores desatan su pasión, renunciando a la luz y vistiendo su dolor con los disfraces del arte. Esto es el drama. Sed valientes y bienvenidos a Open. Open. Se cultivó desde los 7 años A base de piano clásico Y rock comiquero de Kiss Este compositor sueco Es paradigma de clase Y buen gusto, haga lo que haga Su personalidad camaleónica Le ha convertido en el duque blanco De nuestros días J.J. Johansson Ha dejado su elegancia En el Auditorium de Murcia Sé que mis canciones son tristes Y que solo escribo sobre las historias tristes De mi vida Una serie australiana de animación Explora los efectos Producidos por la tecnología digital Luarna Lubre Sigue siendo el grupo de FOL gallego Más universal Con caminos de afín de aterra Vuelven a traspasar fronteras Open te enseña un trocito de su universo Marcelía Antúnez Es un pensador obsesivo y original Que ha sacudido los cimientos De los nuevos lenguajes escénicos Fundador de la Fura del Sbaus Como performer Ha introducido la robótica Y la alta definición En los escenarios Open os ofrece una nueva faceta De este artista singular Es una exclusiva para vosotros No os la perdáis No os la perdáis No os la perdáis Nacho Vegas y Cristina Rosenbinge han cruzado sus caminos desde tangentes dispares. Su feliz y explosivo tándem ha dado como resultado una pequeña gira de conciertos y un mini LP, atractivo y compacto, sugerente y vital. Mucho más que un experimento, sus personalidades se complementan. Una escuela de Málaga ha ganado el galardón especial del premio 3D en España. Su corto, El retrato oval, es una adaptación del cuento de Alan Poe, pasado por el tamiz de la imaginación de sus creadores. ¿Quieres sorprender a alguien? Con un buen champán y frutas variadas, ven con nosotros a Goa, un lunch bar de diseño y ambiente chic con servicio durante el día y la noche. ¡Gracias! 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 Os esperamos la semana que viene. ¡Sed felices! A los 11 años recibió su primera cámara fotográfica y se convirtió en reportero familiar. A los 14 hizo su primera boda y a los 19 estrenó estudio propio. El murciano Juan de la Cruz Mejías es hoy una de las personalidades de la fotografía española. Pan, vino y azúcar trata de recoger las fotografías que hice cuando no sabía que puede que sean las mejores que hice nunca. Se van a exponer ahora en diciembre en la FNAC. Mi corazón, Corina, Corina, ¿cuándo volverás? Corina, Corina, solo tú serás. Belén y Nuria, artífices de Currucucú Teatro, presentan en Sociedad a los ecoginetes del apocalipsis. Su obra, Habé pedido muerte, es una revisión en clave de humor del devenir del cambio climático. No tiene brazos ni piernas. Y no puede ver ni alimentarse normalmente. Lo único funcional en su existencia es su mente, que le permite reflexionar sobre su vida. La compañía madrileña Fundiciones Teatrales C estrenó en la región Johnny Cogió Su Fusil, basada en uno de los clásicos de la literatura del siglo XX. El espectador se sumerge por un instante en la angustia de este joven soldado diezmado en su práctica totalidad. ¿Qué cojones te metiste de este lío? No era tu pelea, Johnny. No tenías la menor idea de para qué servía esta guerra. Johnny es un chico joven al que le piden que vaya a la guerra en defensa de unos ideales como la libertad y la democracia. Llega un momento de madurez, cada uno realmente empieza a ver las cosas por sus propios ojos y empieza a cuestionarse las cosas, a juzgarlas. Estás en los cielos. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. No tengo brazos, Karen, también me han cortado en otro. Mis brazos han desaparecido los dos. Karen, amor mío. Murcia Escena cumple años con las sextas Jornadas Internacionales de Artes Escénicas. Sus compañías fundadoras aunan esfuerzos para mejorar un género que goza de excelente salud y hierve en la región. Murcia Escena. Nuestro arte, el gozo de estar viviendo un espectáculo. Murcia Escena. Murcia Escena. Mis brazos. Mis brazos. Los milvenantos. Gracias por ver el video.